El Ejército de Nicaragua informó que en aras de avanzar en el fortalecimiento de las relaciones y cooperación con Fuerzas Armadas y Ejércitos Amigos de conformidad al cronograma de la CEFAC 2022, del 17 al 20 de mayo, participaron en una reunión con directores y oficiales enlace de inteligencia y operaciones de la CEFAC, evento que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana. Durante la actividad, los directores y jefes de la inteligencia y operaciones de la CEFAC, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, dieron seguimiento a la agenda temática priorizada por el Consejo Superior, en la cual analizaron el intercambio de información sobre los riesgos y amenazas relacionadas con el narcotráfico, crimen organizado, migración ilegal y el terrorismo, comprometiéndose a fortalecer la vigilancia y protección de las fronteras estatales. Se destacó como resultado de esta reunión entre la FAM y la CEFAC el fortalecimiento de la seguridad regional mediante acciones operacionales para la protección de los espacios terrestres, aéreos y marítimos jurisdiccionales de cada país miembro, como parte del enfrentamiento a las amenazas comunes que tratan de vulnerar los niveles de seguridad existente en la región centroamericana y el Caribe. Los directores de inteligencia y operación de la CEFAC reafirmaron que bajo los principios de integración, confianza y cooperación, mantendrán concentrados los esfuerzos para cumplir las misiones encomendadas, actuando en estricto apego a la legislación nacional para garantizar la seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz en centroamérica y república dominicana. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.